En el Junior, yo te confío, yo en Junior viví todas las situaciones posibles, todas las situaciones posibles, todo, todo, o sea, vivimos desde la abundancia de ganar títulos hasta pasar por dificultades, digamos, familiares, sociales, en el grupo, de tener toda la incidencia encima, de recibir críticas, de recibir halagos, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Lo único que no pasa es, digamos, necesidad económica, ¿cierto? Porque gracias a Dios, pues Junior es un equipo que tiene un gran respaldo y una seriedad en ese aspecto, cosa que vive pronto en otros lugares, en otros clubes, que también, pues, por eso conozco la situación. Pero no solo en Junior, te confieso, y les confieso muchachos, las problemáticas que se viven en Barranquilla, en el equipo, no es solo ahí, es en el gremio en general, puede ser en Neiva, puede ser en Bucaramanga, puede ser en Medellín, en cualquier lugar. En cualquier lugar, somos seres humanos y podemos vivir problemáticas o situaciones que puede vivir el ser humano, y yo vuelvo y les pregunto, ¿acaso alguno de ustedes nunca ha vivido una situación de un despecho, de una mala decisión, de salir un mal momento? Y yo creo que lo vimos todos, no solo ustedes, los políticos, todos los gremios posibles. Entonces, ¿nosotros qué hemos querido? Y es algo que he tenido muy claro, nosotros no queremos buscar culpables ni responsables, queremos buscar soluciones. Y cuando yo encuentro que la academia es una gran solución para todo este tipo de problemas, ¿por qué? Porque yo lo evidencié, yo tuve un gran, y les confieso acá, tuve un gran problema laboral, ¿cierto? Por el tipo de contrato que tenía en un club. Y digamos que yo ya tenía todo perdido, ¿cierto? Me dijeron, tienes que hacer esto, 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 y así iban a ser la situación, y esto, iba a ser así, así, asá. Resulta que me di a la tarea de averiguar, de leer un poco, de preguntar a personas con conocimiento que me brindaron una asesoría, y de repente estaba sentado en la misma mesa con el directivo explicándole que yo tenía conocimiento de la situación y que podíamos buscar una posible solución, le llevé posibles soluciones argumentadas, y a la final digamos que termino teniendo un beneficio. No en medio de una pelea, no en medio de una discordia, no, sino en medio de un diálogo, ¿cierto? Un diálogo argumentado por el conocimiento. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que mirar como deportistas son ese tipo de ejemplos. Es muy complejo, Juan, cuando vos, y lo mencioné, digamos, en el video que arrancó todo esto, nosotros tenemos una problemática muy grande, y es que nosotros a muy corta edad tenemos fama y dinero, con falta de educación, y eso es un cóctel demasiado peligroso para una persona, no solo para un deportista, para cualquier persona. Entonces, si nosotros, considero yo, comenzamos a incorporar una formación académica, comenzamos a incorporar una formación donde el deportista entienda y comprenda ese tipo de realidades, ese tipo de situaciones, donde le acerquemos ejemplos, donde le mostremos lo que pueden alcanzar a lograrlo, hagamos un acompañamiento general, no solo desde la parte alimenticia, sino psicológica, familiar. Yo creo que podríamos dar un gran paso para que los deportistas también es el chip. Lo que tú dices es muy cierto, y es muy normal verlo en el gremio de nosotros, lo tengo que reconocer. Muchas veces, de pronto, conseguimos un buen salario, estamos en un buen equipo, y entramos en una zona de confort que, digamos, nos permite como que estoy bien, ¿cierto? Sin entender y sin comprender hasta dónde más podemos llegar, porque los ejemplos son innumerables, Juan, de deportistas que pudieran estar muchísimo más lejos y que están en nuestro club colombiano, ¿cierto? Sí, claro. Es una labor bien difícil, y vuelvo y lo repito, Juan, yo creo que no es solo el deportista como tal, sino que todos tenemos, como yo lo llamo, una responsabilidad social en torno al gremio, y lo digo por ustedes, lo digo por directivos, lo digo por familiares, por las personas que rodeamos al deportista. Tenemos que ser de apoyo también para ayudarle a ver este tipo de cosas, y no ser ese tipo de amigos o de personas que roban la chaqueta y que siempre dicen las cosas que quieren escuchar.